Siempre hay gente en amores, mira primero, mira primero, el tiempo de estos ojos, se ha tolido como los muertos. Siempre hay gente en amores, mira primero, mira primero. El tiempo de estos ojos, se ha tolido, no lo resuelvo. ¡Vamos a decir mi coro! ¡Élse! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando sea de nacimiento y rodando los corazones! ¡Vamos a ustedes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando sea de nacimiento y rodando los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando sea de nacimiento y rodando los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegran! ¡Cielito lindo los corazones! ¡Cielito lindo los corazones! azúcar. Todas las nochecitas, cielito lindo, ay, chupa que chupa. Si tu boquita fuera, cielito lindo, te rompe azúcar. Todas las nochecitas, cielito lindo, ay, chupa que chupa. Ay, canta y nos llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y nos llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Los corazones.